La Fórmula 1 es increíble, es una cosa que me gusta muchísimo, llevo muchos años hablando de ella Pero la Fórmula 1, en la que nunca eres capaz de predecir exactamente ¿Quién se puede llevar una pole, una victoria? Me gusta aún más ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons Bienvenidos a... uno de los mejores canales de Fórmula 1 en internet, la verdad Y vamos a hablar de... Con humildad A partir de ahora vamos a empezar los vídeos con humildad ¿Sabes? ¿Este canal? ¿Este canal cómo será? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿El mejor? Ya está Y nada, pues sin duda, me suscribo y ya estaría Vamos a hablar de lo que pasó ayer en México, ¿vale? Que chulo este circuito, como me gusta este circuito Sin tener tampoco una curva que digas tú Esta es buena, de verdad, ¿eh? Es increíble el trato de México Que sin tener una curva que digas Esta curva me gusta por esta curva, por estas dos curvas, ¿no? Pero en general me gusta, me hace gracia el circuito de México Tiene su cosita Y el Forosal, por ejemplo, es una sección Completamente absurda en un circuito tan rápido como el de México Pero que le da un juego bastante increíble Pero ayer no fue un buen día, la verdad Y si queréis empezamos por aquí, para la gente de México Para la gente que fue allí precisamente a verlo Porque vamos a empezar hablando un poquito De las dos grandes sorpresas de la jornada Porque la pole de Carlos Sainz es relativamente sorprendente Porque generalmente en Ferrari, sobre todo en clasificación El fuerte suele ser Leclerc Pero me pareció sorprendente La decimoctava posición de Checo Pérez Y la decimoséptima, sobre todo, de Oscar Piastri Empiezo con Piastri porque, sabéis que me encanta Piastri Llevo aquí todo el año hablando de Piastri Pero creo que este año se ha querido sobredimensionar demasiado A Oscar Piastri Para demeritar la temporada de Lando Norris Lando Norris que nos ha podido decepcionar a muchos este año Por no ser capaz de mantenerle el pulso por el mundial A Verstappen Pero eso no justifica todo No justifica decir que Piastri está haciendo mejor temporada Que Lando Norris Porque Piastri no está teniendo a regular a Lando Norris Y esta clasificación lo demuestra Aquí falla Oscar Piastri Y pierde muy serias posibilidades de gastarle puntos mañana a Verstappen Evidentemente Que es lo que necesitaría Norris en el hipotético caso De que sigan soñando con el mundial de pilotos en McLaren Porque desde la decimoséptima posición A la segunda de Verstappen va a estar difícil que llegue Pero además pone en peligro el mundial de constructores Porque Ferrari está muy fuerte Y necesitan los dos McLaren sumar puntos con los dos coches Cuidado con Ferrari que solo está 48 puntos de McLaren en constructores Pero bueno Piastri irregular La anularon la vuelta por Track Limits Y luego la segunda vuelta que intentó Ya tenía los neumáticos gastados y no pudo hacer nada Pero el auténtico drama nacional se vivió con Checo Pérez Vale, decimos Estaba posición de Checo Pérez A mí Esto puede sonar raro para muchos Que quizás bebéis y pensáis que Celebro que Checo Pérez esté mal A mí me duele que Checo Pérez esté así Y me duele más que en su gran premio local esté así Es la peor clasificación, leí ayer De un piloto mexicano En la historia del gran premio de México Que dices, hombre Justamente Checo Pérez con un coche que se quedó A dos décimas de la pole con otro dorsal, ¿no? Estoy cansado de hablar de Checo todo el año De verdad Pero a mí esto me da pena Me da pena Me parece duro La imagen de Checo es muy dura Cómo sale del coche Cómo se le ve afectado Claramente se le ve afectado Y es verdad que aquí Se señala mucho Señala mucho Checo Que tenía problemas con los frenos Que no le frenaba bien el coche En la zona lenta ¿Vale? Puede ser real O sea, yo no voy a decir que no sea real esto Evidentemente Claro que No tienes que tener unas sensaciones cómodas Con el coche para clasificar Décimo octavo Solo por delante de Ocon y Wajuzu ¿Vale? Evidentemente que algo te pasaba con el coche Algo te fallaba En las sensaciones del Del coche Pero Claro Si fuera esta carrera Accidental Pues diríamos Vaya hombre Le ha pillado un problemita Aquí ya está Pero Es raro Es raro ¿Vale? Es raro Y parece que es un cúmulo de circunstancias Con las cuales Pues a Checo se le complica mucho El fin de semana Entiendo que podrá llegar a puntuar No deja de tener un Red Bull Y al final por delante Pues bueno Yo creo que Es verdad que México no es el sitio más fácil De adelantar del mundo Pero Yo creo que llegará A puntuar Pero será una pena Que Checo Pérez Acabe Noveno o décimo En este En este gran premio Cuando Cuando se esperaba un poco más De Quizás todos pensamos Que aquí venga en casa Va a correr bien Tal No está siendo El caso del piloto mexicano Y a mi de verdad Me da pena Yo no celebro Que Checo Pérez esté mal Yo creo que Checo Pérez esté bien Porque es bueno Para el automovilismo Hispanoamericano Si me apuras Es bueno que Que los pilotos nuestros Al final Todos hablan el mismo idioma Les vaya bien Yo no celebro Que Checo Pérez esté mal De verdad Yo lo único que hago Es describir Cuando Checo Pérez está mal No necesito buscar excusas Para decir Pobrecito que les jabotean Tal No necesito eso Yo os digo lo que hay Muchas veces lo que hay No me gusta Pero os lo digo lo que hay Vale Y creo que en el caso de Checo Es dura esta situación Y Rumores siga habiendo Evidentemente Cada vez más Pero Pero no es bueno Ni para Checo Ni para Red Bull Seguir con esta relación No lo es No lo es Entonces No sé cuál es la solución Para Checo Yo quiero seguir Véndole en Fórmula 1 No sé si tiene opción Fuera de Red Bull No sé si seguirá con Red Bull Otro año más Y será más agónico aún En el 2025 No tengo ni idea Pero Desde luego No es bueno para nadie Yo no me alegro De esta situación De Checo Pérez Y a mí me duele Porque Checo es un piloto Que me ha gustado mucho Y que No le reconozco Vaya Y al final Es increíble la paciencia Que está teniendo Red Bull Con él Paciencia que no ha tenido Con otros pilotos No tuvo con Pierre Gasly En su momento Tampoco había hecho Pierre Gasly Lo que hizo Checo Pérez Antes No tuvo con Albon Tampoco había hecho Albon Lo que hizo Pérez Antes Y no ha tenido por ejemplo Con Ricky Ardo En RB Que Más que Ricky Ardo En Red Bull No había hecho nadie Desde Verstappen o Vettel Pero Tampoco le ha valido Para seguir tal Entonces Al final es lo de siempre Es normal que a Checo Se le cuestione Es normal que se hable Del futuro de Checo Porque Checo No está rindiendo Al nivel que debería No hay más No es cuestión De acoso mediático A la figura del piloto mexicano Sino que Cuando un piloto No lo hace bien Siempre se duda De su futuro Se dudaba del futuro En Logan Sargan este año Y mirad Se dudaba del futuro De Ricky Ardo este año Y mirad Cuando tú no rindes bien Lo normal Y más en un coche Tan competitivo como el Red Bull Dentro de que Ahora ha dado un bajón Pero que sigue siendo competitivo Al menos en manos de Verstappen Es normal Que se señale Y veremos En que queda No lo sé En fin Me da pena De verdad Me da pena Y Piastri Yo lo que he dicho antes Me flipa Piastri Pero si le Valoramos muchísimo Hay que también saber Cuando decir Ahora no está bien Y precisamente Desde que Ferrari Ha pegado este salto Piastri está sufriendo Por estar más cerca De Norris De lo que estaba Hace cuatro carreras Es raro Lo de Piastri también Pero bueno En fin También desastre Para con la P Bueno desastre Quiero decir Clasificar 16 con un Williams No debería ser un desastre Pero Viendo que Albon Se le llegó a meter Noveno Pues mira Albon responde Un poco a la presión Estas últimas semanas De efecto Colapinto Efecto Colapinto Bueno Albon Ha respondido muy bien Este fin de semana Noveno Y Colapinto Decimosexto Se quedó muy cerquita De poder pasar De poder pasar A la Q2 Quien sabe Cuántas cosas Podrían haber cambiado En ese caso Pero bueno Ya está Cosas que pasan Para Colapinto Lo normal Lo normal es que haga Este tipo de clasificaciones Colapinto Lo que no tenía sentido Es lo que hacía antes Y veremos Que tal Él decía que se equivocó Con el setup Que no estaban cómodos Con el coche Y que lo ve complicado Para incluso la carrera de hoy Poder remontar Porque no está cómodo Con el coche Veremos Vale Pero desde luego No es el mejor fin de semana Para los dos pilotos Latinoamericanos Por este momento Por lo demás Antes de irnos con la pole De Carlos Sáenz Quiero comentar Lo de Alonso Y lo de Aston Martin Que dirá tu decimo tercero Un desastre Si y no Quiero decir Dentro del drama Que está siendo esta recta Final de temporada Para Aston Martin El propio Fernando Decía en rueda de prensa Que De no haber sido Por la bandera roja Yuki Sonoda Que es la que le deja fuera Probablemente habría pasado A Q3 Y que además Estaba especialmente contento En el coche Especialmente contento Con el coche Hablamos de que Creía que hubiera entrado Con facilidad a Q3 ¿Vale? Y que No saben por qué En Aston Martin De repente Están cómodos con el coche O sea Se encontraron con un coche Después de los libres tres Que les funcionaba bien Pero que no saben explicar por qué Que a ver si lo estudian Así que bueno Espero que al menos El coche llegue intacto Al final de la carrera Para que lo puedan estudiar bien Y ver por qué ese coche Parece que funciona Un poquito mejor Un poquito mejor Que el de Austin Los ajustes que hayan hecho Quien sabe qué Pero bueno en fin Decimo tercero No sé si tendrá opciones De puntos esta tarde Fernando Si tiene pues De pocos La verdad Seguramente de poquitos Muy bien los Haas Con Magnussen Otra vez por delante De Hulkenberg Está acabando la temporada Muy fuerte Kevin Magnussen Quizá Porque tiene esperanzas De quedarse en la Fórmula 1 No lo creo ¿Vale? Pero vale Dejadme ilusionarme Y Ni coge convertir en décimo Pierre Gasly con Alpine Muy bien Alpine no va mal En clasificación Y por cierto La diferencia En las últimas Desde que Ocon sabe que su futuro Está en Haas Y O sea la diferencia Entre Gasly y Ocon Ha explotado O sea Siempre ha perdido Una pareja súper igualada Lo he comentado mil veces De hecho yo Varias veces he dicho Que me parece un poquito Mejor Esteban Ocon Pero Yo no sé por qué No vamos a creer en Boicon No vamos a creer en tonterías Pero Está viendo un salto De uno a otro Que no hemos visto En estos dos años Que han compartido equipo Lleva varias carreras Gasly Consistentemente Por delante De Esteban Ocon No sé Si es porque Le están poniendo Primera Mejor Tampoco tengo toda la información Vale Pero simplemente Señalo una Una realidad Que es que Gasly Está acabando de deparar muy fuerte Y Ocon No Vale Y es raro porque siempre es una pareja Ya digo Muy 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 igualada Después los Mercedes Que siguen ahí Como Cuarto coche Vale Que no pasa nada Ya quisieran otros Pero cuarto coche Con Russell Otra vez por delante De Hamilton Y la pelea por la pole Señores Porque Carlos Sainz Hizo De las mejores clasificaciones Que recuerdo Si no la mejor Porque Carlos Sainz no consiguió Dar la vuelta más rápida Consiguió dar las dos vueltas más rápidas O sea Carlos Sainz se batió a sí mismo En la vuelta por la pole Y ningún tiempo Del resto podría haber batido Ni su primer intento Ni el segundo O sea Carlos Sainz tenía la pole ya A falta de seis minutos Para acabar la sesión Este es el nivel ¿Vale? De lo bien que estaba Carlos Sainz Lo fuerte que está Carlos Sainz En este final de temporada Y lo claro que tiene Carlos Sainz Me temo Que sabe que estas pueden ser Sus últimas oportunidades De conseguir cosas grandes En la Fórmula 1 Porque esto es una realidad dura Es una realidad incómoda Pero que Yo creo que Carlos Sainz Tiene asumida Y es que quizá Carlos Sainz En su trayectoria Nunca vuelva a tener Un coche tan competitivo Como este Ferrari Que tiene ahora Ni en las mejores esperanzas De Williams Esta que pueda llegar A ser una Ferrari Como la actual Seamos realistas Y creo que Carlos Sabe esto Y sabe que Para poder aspirar A Quizá salir de Williams Y volver a otro proyecto Realmente competitivo Necesita brillar Y en este final de temporada Donde el equipo Está conjurado Para poder pelear Por ese mundial de constructores Que me parece muy viable Que lo pueda conseguir Ferrari Carlos Sainz Está siendo un elemento clave Y está rindiendo Como Probablemente no ha rendido Quizá al inicio de año Sí, al inicio de año Estaba muy fuerte Pero desde el inicio de año No veíamos un Carlos Sainz Tan fuerte Un Carlos Sainz Tan Tan rápido Y tan Y tan poco Tan poco fallón No sé cómo decirlo O sea Una de las pequeñas críticas Que yo le he hecho a Carlos Sainz Estos cuatro años En Ferrari Que ha compartido con Charles Leclerc Es que en general En general Vale Siempre aquí hablamos de No hablo con los datos delante Pero entenderme Cuando el Ferrari Era más competitivo Sí que parecía Que se incrementaban Las distancias Entre Leclerc y E Parecía que cuanto más competitivo Era el Ferrari Mayor era la diferencia Que le metía Leclerc A Carlos Sainz Y sin embargo Llevamos dos fines de semana Tanto el de Austin Como el de este Que aunque en Austin Ganó Leclerc En el cómputo global Del fin de semana Carlos Sainz Estuvo casi mejor Y de hecho en la salida Creo que el hecho De quedarse detrás de Verstappen Fue la clave Para que no le compitieran La victoria A Leclerc Y yo creo que aquí en México Ha vuelto a estar mejor Que Leclerc Yo creo que no Es evidente Tres décimas en la quali Pero da la sensación De que Carlos Se va a ir a Williams Con alguna victoria más En su bolsillo No sé si va a ser aquí en México Tiene toda la pinta Vamos a ver Porque defender la salida De México La pole en México Quizá México sea Uno de los peores circuitos Donde conseguir la pole ¿Vale? Quizá sea uno de los peores Porque la recta es Larguísima Tienes 800 metros Si no recuerdo mal Hasta la frenada Y te pueden coger el rebufo Dos pilotos Vaya De hecho Lando Norris en la tercera posición Diría que es el favorito Para llegar primero A la curva 1 Porque puedes aprovecharte Muy bien del rebufo Si eres listo En esta salida En el autodromo Urbano Rodríguez Pero bueno Aún así Nadie le va a quitar A Carlos Sainz La pole que tiene Y aunque Verstappen o Norris Le puedan adelantar en salida Mientras no lo adelanté Leclerc Creo que Ferrari Llega aquí a México Lo suficientemente sobrada Como para poder competir Por la victoria Tengo curiosidad Por ver Cómo es el ritmo De carrera de McLaren Porque los libros 1 y 2 Bueno muy raros Para sacar conclusiones Los libros 2 con lo de Pirelli Los libros 1 con varias banderas Rojas y varios problemas Pero creo que incluso Aunque Carlos Sainz Pudiera llegar tercero A la curva 1 Creo que sigue siendo el favorito Para ganar esta carrera Creo que Verstappen no tiene nada Que hacer en ritmo de carrera Para competir por la victoria Y Lando Norris Puede ser que sí Pero Creo que Ferrari Esta Ferrari de este año Está jugando lo suficientemente inteligente A nivel de estrategia A nivel de todo Está siendo un equipo espectacular Para mí el mejor equipo del año Ferrari En cómputo global Pilotos Equipo Ingenieros Y todo Como para que Le pueda hacer un buen 2 para 1 A Norris Y firmar otro doblete Me parece que perfectamente Puede salir Ferrari aquí Con otro doblete Y veremos Ese tercer escalón del podio Entre Verstappen y Norris Quien se lo lleva No ve a Mercedes Metiéndose en esta pelea No lo sé Quizá no sorprenden Y desde luego No creo ni que Piastri Ni Pérez puedan remontar Desde atrás Pero estoy muy contento Con Carlos Sainz Me alegro mucho De que rinda así Y que a pesar De que el año que viene No pinta muy ilusionante La verdad Para Carlos Con Williams Pues no es lo mismo Irte a Williams Habiendo dejado La sensación de Ferrari De dudas De que piensen Uff No nos habremos equivocado Con lo de Hamilton No voy a decir esto Lo dije al principio de año Creo que Ferrari Entiendo por qué se ficha a Hamilton Es innegable Y lo voy a decir muchas veces Este año Lo diré más veces El año que viene Es entendible Por qué se ficha a Hamilton Si Hamilton se te ofrece Es muy difícil decirle que no Y si tienes que elegir entre Carlos Sainz y Leclerc Es normal que sacrifique a Carlos Sainz Pero creo que Ferrari Se puede arrepentir De 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 fichar a De De romper esta dupla Que funciona tan bien principalmente De romper una dupla Tan Tan sana Como la Sainz y Leclerc Tan competitiva Y Que falla tan poco Por Una estrella gigante Como es Lewis Hamilton Pero que Vamos a ver Cómo se Cómo se adapta No lo sé Esto evidentemente lo hablaremos en 2025 No es cuestionar la verdad hablarlo Pero no puedo evitar que Que la marcha de Carlos Sainz de Ferrari Es una de las más injustas De De la historia De la competición O sea Pocos pilotos Han hecho menos para merecer Ser sacados de un equipo Que Que Carlos Sainz La verdad Y me da mucha pena Que Que se vaya a ir del Del equipo Porque Viendo la situación también De Fernando Alonso En Aston Martin Como el coche no No va ni para atrás Pues las opciones de victoria De los españoles El año que viene Se nos esfuman Se nos esfuman No vamos a tener ninguna opción De victoria De pilotos españoles ¿No? Porque Dudo mucho Que Aston Martin De repente vuelva a dar con la tecla O a lo mejor sí Quien sabe Pero desde luego Williams no va a ser un coche competitivo Así que Estas 5 carreras Que le quedan a Carlos Sainz en Ferrari Vamos a ver Cuántas puede conseguir Transformar en victoria Con la tendencia De Ferrari actual Puede ser que Más de una Y esta de México Podría ser la primera Pero en fin Esta es mi opinión Por supuesto De la clasificación Recordad Que os podéis suscribir al canal Si os gustan las chapas Que yo suelto históricas De vez en cuando Y que os podéis hacer miembros Si os gusta mucho mi contenido Y queréis apoyarme un poquito más Muchísimas gracias a todos por verme Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!